El mundo enfrenta cambios no vistos en un siglo. Mientras China y Japón están listos para comenzar los próximos 50 años de sus relaciones bilaterales, los dos países deben guiarse por el importante consenso alcanzado por sus líderes, acatar los principios establecidos en los cuatro documentos políticos y revivir la aspiración original del establecimiento de relaciones diplomáticas. China y Japón deben estar comprometidos con la paz y la amistad, seguir la tendencia de los tiempos, expandir la cooperación mutuamente beneficiosa, manejar conflictos y diferencias, así como trabajar juntos para construir una relación China-Japón que cumpla con los requisitos de la nueva era.